¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión volvemos a Bloxfruits y estaré haciendo algo bastante épico. Estaré derrotando a todos los voces de Bloxfruits siendo... Roronoa Zoro. Lo que se viene hoy no tiene ni el más mínimo sentido chicos. Estaré utilizando todas las espadas de Zoro y vamos a ir uno a uno papeándonos a todos los voces del juego. ¡Mono! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Toma mono! ¡A tu casa mono! ¡Bobby! Se dice que una espada no puede hacerte daño. En el día de hoy lo comprobaremos. ¡Yash! ¡Yu de coto tu aire! ¡Tú te haces llamar un líder y te escondes en una isla! ¡Ven aquí! ¡Prueba de mi katana! ¡Puuu! ¡Vice almirante! ¡Tengo algo para ti! ¡Santo Oyu! ¡Estilo de las tres katanas! ¡Dios! ¡Lo que pega Zoro amigos! ¡Shanks! ¡Tú fuiste un maestro para mi capitán! ¡Pero yo soy el maestro de la triple katana! ¡Dios! ¡Te voy a dar un sable para que seas experto! ¡Es el que tengo entre las piernas, Shanks! ¡Ju-juuu! ¡Jeh! ¿Con qué tres contra uno? ¡Pues perfecto! ¡Uno para cada una de mis katanas! ¡Dios! ¡Vamos Zoro! ¡Demuestra por qué eres el demonio cazador de piratas! ¡Dios! ¡Máxima destrucción! ¿Qué fruta será? ¡Lo veremos! ¡Uh! ¡Una Ice! Zoro no necesita frutas del demonio porque él es el demonio ¡Vamos a tirar esto aquí mismo! ¡Je! Yo, Roronoa Zoro, cumpliré mi promesa de convertirme en el espadachín más poderoso del mundo y empuñándole a Wando, espada de mi fiel amiga, lo lograré ¡Vamos! ¡A por el almirante! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ja! Fácil para Zoro ¿Crees que un pedido de sushi me da miedo? ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uuuh! ¡Corte continuo! ¡Ah! ¡Muere! ¡Pescado! Volvemos a vernos las caras, Whisper ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Tengamos un combate! ¡Eres muy valiente con armas de fuego! ¡Pero sin ellas! ¡¿Qué eres?! ¡No eres nada! ¡Ven aquí, Whisper! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Con que un dios, eh! ¡Lo siento! ¡Pero yo nunca le he rezado a Dios! ¡Ven aquí, Thunder God! ¡No eres nada! ¡Aante mi katana legendaria! ¡Aaah! ¡Muere, Dios! ¡Ja! Thunder God ¡Despídete de este mundo! ¡Porque Zoro lo va a conquistar! ¡Frankie! ¿Crees que puedes abusar de uno de mis nakamas? ¡Y salir ileso! ¡Ya acabé con todos tus hombres! ¡Y acabar contigo será lo más placentero! ¡Ven, Frankie! ¡Hoy morirás! ¡Surikua! ¡Aguanchu! ¡Así que te llamas diamante, eh! ¡No hay problema! ¡Mi espada es capaz de rebanar el diamante! ¡Como si fuera plastilina! ¡Vamos con la Jisui, chicos! ¡A reventar a este diamón! ¡A reventar a la vieja esta! ¡Que vaya a cobrar pensión! ¡A cobrar la jubilación, diamón! ¡Ja! ¡Así que usás espada vos también, fajita! ¡Vení para acá! ¡Vení que te voy a fajar, bebote! ¡Ay, lo que te estoy pegando con la Jisui es una locura! ¡Espada legendaria! ¡Con un filo inigualable! ¡Disparo enfocado! ¡Dios! Ahora vamos a probar la Sadi, chicos. ¡Smoke! ¡Manos te van a faltar para pelarme la banana! ¡Mamita querida, la Sadi es de mis favoritas de las espadas legendarias de Zoro! ¡Toma, Smoke! ¡Fuuu! ¡Taca! Si ya corté diamante, el hielo no será problema. ¡Vamos, Zoro! ¡Pah! ¡Dios! ¡Pumba! ¡Mirá que te esquivo! ¡Mirá que te esquivo! ¡Oh! ¡Y qué esquivo! ¡Eh! No, me acabé de robar el juego. Había hecho un esquivo perfecto de espadachín. Pero bueno, aún así, Ice Almirant, te falta mucho para ganarle a Roronoa Zoro. ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Facilito! Wando, Shisui y Sadi, las tres espadas legendarias ahora son dominadas por el espadachín legendario Roronoa Zoro. ¡A ver cómo es que se llama este enemigo! ¡Guardián de las bolas! ¡Ah! Bueno, vení. ¡Cuidame estas! ¡Oh! ¡Es bueno lo que te voy a pegar, hermoso, eh! ¡Huracán Dragón! ¡Dios! ¡Mirá eso lo que es hermosísima! ¡Guardián! ¡Te ha llegado la hora! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Y me da la llave de agua! Pero tampoco la voy a utilizar. No necesito un estilo de combate. ¡Ah! ¡Don Swan! ¡Nuestra batalla será épica! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Swan! ¡Ven acá, Swan! ¡Uh! ¡Qué padreada! ¡Colmillo del lobo, Swan! ¿Te gusta? ¿Vos que sos una lobita? ¡Ay! Bueno, ¿y ese tornado? Eso lo editamos, chicos. Eso no puede aparecer en el video. Mamita quería lo que pega a Swan. Pero Zoro tiene espada para rato. Y le gana muy, pero que muy fácil. Veamos, chicos, la suerte que tiene Zoro para rodear fruta en el gacha de Bloxfruits, chicos. ¿Tendremos suerte o no? A ver, vamos a ver. Por favor, fruta mítica. ¡Zoro! ¡Zoro! ¡Uh! Stone, serás el último al cual venceré con la True Triple Katana. Ya te cargó el payaso, Stone. Ahora sí, estás muerto. ¡Colmillo del lobo! Emperatriz hermosa, cómo me gustan las mujeres como tú. Pero en el día de hoy te voy a tener que papear, ¿eh? ¡Corte infernal! No, la pinta que tiene la llama es un disparate, chicos. Miren esto. Es una locura. Es una locura la llama, chicos. Lo guapísima que está. ¡Dios! Metemos el corte infernal. Perfecto. No, Zoro es que va muy sobrado, chicos. Está muy sobrado. Zoro contra los bosses de Bloxfruits, la verdad. Muy sobrado. ¡Ay! Cuidado que me revienta. Mirá cómo te baiteo. Mirá cómo te baiteo, corazón. ¡Uh! Soy demasiado bueno, de verdad, chicos. Zoro es demasiado bueno para este videojuego. ¡Vení para acá! ¡Ah! ¡No! Chicos, acá no ha pasado nada. El que entienda, entendió. ¡Vení para acá, gorda! ¡Vení para acá! ¿Qué te pensás? ¿Que sos la única en mi vida? ¡Vení para acá, perra! ¡Oh! ¡El cielo que te pego, hermosa! ¡Eh, tu Dios! ¡El cielo! ¡Uh! ¡Vení para acá, baby! ¡Ah! ¡El cielo que te pego! ¡Esperatriz de la isla! ¡Muy fácil! ¿Hay almirante, Guilo? ¿Estás con unos kilos de más? ¿O me parece a mí? Igual no me importa. A mí me gustan las gorditas. ¡Ay! ¡Vení para acá, hermosa! ¡Agárrame la gordita! ¿Qué? Zoro, te desubicás, eh. Ubicate un poco, que estamos grabando videos. ¿O no pará? Aguanta un cacho, boludo. Toma unas copas el Zoro y se pone como loquita. A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, almirante! ¡Qué lo vas a morir! ¡Ven aquí! No sé por qué me sale el abuso de Apu cuando intento hacer el abuso de un espadachín. Pero bueno, no pasa nada. ¡Huracán infernal! ¡Dios! ¡Qué buena pinta que tiene la llama! ¡Me vuelvo loco, chicos! ¡Vení para acá! ¡Admirante, Guilo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Agárrame mi kilo de cho... ¡No! ¡Dame un abracito, hermosa! ¡Eso, eso! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Hola, Capitán Elefante! ¿Cómo te va? ¿No vas a ver? ¡Ay, estás agresivo! Bueno, vas a cobrar también, Capitán Elefante, porque ahora tengo la Tullita. Dios, lo que pega a la Tullita es una locura y sin accesorio, ¿eh? ¡Vení para acá, Elefante! ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso, Elefante! ¡Loma contra Zoro! ¡Tullita contra Tullita! ¡Se viene! ¿Cuál será el mejor portador para esta arma? ¿Cuál será el más digno? ¡El espadachín más hábil! ¡Ay, Dios! ¡A nada de vida, chicos! ¡Me acabo de quedar a nada de vida! ¡Ele está a un toque también! ¡Vamos! ¡Zoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Los dos a un toque de vida, chicos! ¡Tenemos que esquivar! ¡Esquivamos! ¡No! ¡Qué falso! ¡Vení para acá, Loma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fácil! ¡Facilito, Loma! ¡Muy fácil! Para nada hice un corte para ponerme el accesorio, ¿eh? Porque la verdad que me estaba reventando, Loma. ¡Muy fuerte, cabrón! Ahora sí, chicos. Llegó la hora de la doble katana, maldita. Las Curses Dual Katana están en las manos de Roronoa solo. ¡K-Queen! ¡No podrás hacer nada para defenderte! ¡Que esto empiece, chicos! ¡Mamita querida lo que pegó con la CDK! ¡Vení para acá, gordita! ¡Vení que te hago mimos acá abajo del sobaco! ¡Y te bajo los pantalones como te descuides, eh! ¡Nah, qué pintaza que tiene esta espada! ¡Por favor, se me paran las tetillas de tan solo verla! De verdad, es una locura lo hermosa que es los efectos que tiene, el daño que tiene. Te agarra y te rompe lo que... ¡Vamos! ¡Solo! ¡Básico! ¡Y salimos! ¡Ay, Dios! ¡Casi me cuesta la vida eso! ¡Ay, bueno! ¡Estoy un toque! ¡Chicos! ¡Asesino de Goliath! ¡Vamos! ¡La Z! ¡La matamos! ¡Sí! ¡No! ¡Fácil! ¡Fácil, K-Queen! Último boss del video, chicos. El pirata hermoso. Este va a estar cabrón ganarle, eh. Este sí que va a estar jodido. Pero bueno, Zoro no se rinde ni a la más complicada. Lo tenemos tocado ya, chicos. La verdad, me está costando un huevo esta pelea. Es una barbaridad lo que pega el pirata hermoso. Siempre hay que mantenerle la distancia. Pero bueno, ya lo tenemos ahí, ahí. ¡Vamos! ¡Me la juego! ¡Me la juego con todo, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! Y así derrotamos a todos los bosses de Bloxfruits siendo Roronoa Zoro. Si les gustó el video, chicos, no olviden dejar un buen me gusta, algún comentario y se me suscriben. Y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!